La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia de 40 años y 6 meses de prisión proferida en contra del exalcalde del municipio de San Rafael, Edgar Eladio Giraldo Morales, acusado de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado. Como se recuerda, los hechos que originaron la investigación se presentaron el 15 de octubre del 2001, cuando hombres de las autodefensas del bloque metro desaparecieron el ex soldado profesional Ángel Hipólito Jiménez y el docente Julio Ernesto Ceballos Guzmán. La sentencia fue apelada por la defensa del procesado, asegurando que el juzgado 11, penal del circuito especializado de Bogotá, no era competente para fallar el caso y argumentó que hubo imprecisiones en las declaraciones entregadas por los testigos de la Fiscalía. Resuelta la apelación, la Corporación Judicial desestimó las pretensiones del abogado defensor y ratificó la decisión. Gracias. Gracias. Gracias.